Bienvenidas y bienvenidos a una producción más de esta serie de entrevistas que estamos realizando con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del Calas. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Juan Pablo Gómez. Él es doctor por la Ohio State University e investigador y profesor del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, UCA. Investiga sobre los procesos de construcción de memorias en torno al pasado reciente de Nicaragua y de Centroamérica. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Doctor, queremos arrancar esta entrevista preguntándole sobre una de las afirmaciones que nos parece sumamente importante y que usted realiza en su trabajo. Usted nos señala que la escritura de memoria es un terreno fértil para indagar sobre los tránsitos entre violencia y paz y entre paz y violencia en las sociedades centroamericanas. ¿Cómo diría usted que se materializa esta noción desde la experiencia nicaragüense? Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo he sostenido en investigaciones realizadas en el marco laboratorio que la escritura es uno de los principales archivos y en particular archivos culturales de los que gozamos no solo en Nicaragua, sino también en muchos países de América Latina para elaborar reflexiones críticas sobre los pasados de violencia, de conflictos bélicos y de violaciones a los derechos humanos que se han vivido en diversos países de América Latina y en el caso de mi investigación, en particular en Nicaragua y Centroamérica. ¿Por qué argumento esto de la escritura de memoria? Principalmente por dos razones. La primera tiene que ver con la singularidad de la escritura de memoria que, como sabemos, es una escritura sobre el pasado que se realiza en el presente. Y esta particularidad propicia en quien elabora sus memorias un talán especialmente crítico y reflexivo sobre los conflictos que vio y de los que fue testigo esta persona en el pasado. Ya sea una persona individual o colectivo que hayan testigos directos o indirectos de las violencias del pasado. Ese es la particularidad de la escritura de memoria nos permite conocer por un lado la experiencia misma del sujeto. Es decir, cómo el sujeto, cómo la pasó, trastocó la humanidad, la dignidad de las personas que vivieron la violencia. Pero además, cómo esas personas, después de haber digerido o no digerido esa violencia, logran tramitarla a la literatura a través de la escritura, ya sea biográfica, ensayística o de otros tipos. En ese sentido, entonces, yo realzo, subrayo, el talante crítico y reflexivo que tiene la escritura de memoria. Y de ese talante es que considero que la escritura de memoria puede servirnos no solamente para revisar el pasado críticamente, sino sobre todo para conocer cómo poder construir futuros que no repitan las experiencias del pasado. Y conocerla no solamente las personas que nos dedicamos a la investigación académica. Y aquí señalo la segunda virtud de la escritura de memoria. El archivo cultural, es decir, una memoria escrita, producida como libro o testimonio, puede funcionar como un vehículo cultural, como bien dice Elizabeth Yelling, como un vehículo cultural que permita transmitirnos ese pasado como un conocimiento crítico para las generaciones que no lo vivieron, pero que probablemente sí tienen que gestionar las consecuencias y los legados de esos pasados en sus propias vidas. Si me permito dar un ejemplo, en el caso de Nicaragua, la escritura de memoria puede servirnos para generar conocimiento, pero también para transmitir este conocimiento crítico en las aulas universitarias, en el sistema educativo formal y no formal, permitiéndonos transmitir la violencia ya no sólo como violencia, sino como aprendizaje para que las nuevas generaciones sepan de qué pasado de violencia venimos, con qué legados pueden enfrentarse y qué experiencias límite no deberíamos de reproducir, de repetir como sociedad. En ese sentido, me parece que la escritura de memoria es uno de los principales legados, es una de las principales actividades culturales que nos puede permitir crear un ambiente de la no repetición en sociedades que venimos de muchas décadas de conflictos, de inestabilidades, de violaciones a los derechos humanos. Justo, doctor, en su estudio, en el estudio, el trabajo de investigación que presenta en el laboratorio Visiones de Paz, pues concentra su interés en analizar este discurso político en torno a la paz y a la violencia desde las memorias de Vidaluz Meneses, poeta, intelectual nicaragüense que, aunque fue hija y usted lo señala, de un padre militar de la Guardia de Somoza, pues decide sumarse a la revolución sandinista. Nos gustaría conocer un poco sobre las razones que le llevan a elegir a Vidaluz, pero también sobre cuáles nociones de las que ella plantea y que tienen o no que ver con alrededor del tema de la paz y que están en sus poemas y literatura le han impactado más y han significado también algo muy importante para su investigación. Debo decir que, como en muchas ocasiones quienes hacemos investigación, no digamos de la manera más consciente o más razonada a nuestros estudios de casos, y ese es mi caso en mi estudio sobre Vidaluz Meneses. Realmente yo me voy enamorando de la escritura de memoria y de la poesía y de la reflexión, sí, de Vidaluz Meneses, y al enamorarme de su reflexión, también de su testimonio de vida, a medida que voy leyendo y conociendo su obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era antes de este trabajo, ni lo soy ahora creo, un experto literario en Vidaluz Meneses. La conozco en el marco de mi proyecto de investigación para el laboratorio de Calas. La pandemia me invita a, con el cierre de los archivos documentales, la pandemia me invita a pensar en otras fuentes que pueden ayudarme a pensar y, por supuesto, también consejos de colegas. También tiene que ver con una exploración que vengo realizando sobre la escritura femenina y cómo las mujeres han pensado la guerra, cómo las guerras, en plural, han impactado sobre las políticas de escritura de las mujeres centroamericanas. Entonces, para sintetizarse, conectaron varias búsquedas y, por fortuna, se condensaron en el caso de Vidaluz Meneses. Ella me parece un excelente caso de estudio y testimonio de vida, además, de los múltiples tránsitos que como sociedad ha vivido Nicaragua de tener una de las dictaduras familiares más extensas a nivel continental en el siglo XX, a pasar a un proyecto revolucionario por el cual ella apuesta como apuesta de vida y, en un término tan breve como 10 años, menos de 10 años, tener otro cambio radical hacia una transición política, hacia un modelo de democracia representativa muy precaria y de inserción neoliberal a los mercados internacionales. En algún momento fue, digamos, estudiado desde los estudios que llamamos transitología de ciencias políticas, que ponían mucho interés en los cambios institucionales que se iban dando en cada una de estas transiciones, la de 1979 y la de 1990, Vidaluz Meneses me aporta un testimonio de vida que me permite dos asuntos para mí fundamentales. Primero, notar cómo en la historia de vida de este intelectual, ella tiene que tomar decisiones que la ponen entre, tener que decidir entre la lealtad familiar, como bien usted decía, era hija de un alto miembro de la Guardia Nacional, y la justicia social. Y ella opta por lo segundo, por la justicia social, por la equidad y por la paz. Eso me parece que qué mejor manera de dar cuenta de esos procesos sociales que estudiándolos en una persona que los vive de primera mano. Y lo segundo, y esto quizás es lo más importante, el caso de Vidaluz Meneses me permite estudiar las transiciones entre violencias y paz, incorporando un eje analítico que es de primer orden de importancia, que es el estudio de las afectividades. Todos estos tránsitos que hablamos de violencia y paz, pasan por nuestras experiencias de vida, pasan por nuestros cuerpos, pasan por nuestras emociones, nos llevan, nos obligan a tomar decisiones importantes que tienen que ver con nuestra familia, nuestras parejas, nuestros entornos afectivos. Y su caso de estudio me permite poner en el centro las afectividades, y qué mejor registro de las afectividades que la poesía, que el testimonio cultural. Y estos son algunos de los elementos que me han confirmado la pertinencia de haberme encontrado en el camino con el testimonio de vida de Vidaluz Meneses. Doctor, y para que nos siga compartiendo un poco más sobre Meneses, pues le queremos pedir que nos comparta sobre este análisis que realiza, ya insisto, nos daba un poco de luz alrededor de las memorias de esta poeta, de esta escritora nicaragüense, y cómo es que ella, particularmente, cómo es que ella hace una especie de bosquejo o ruta para indagar cómo la sociedad nicaragüense vivió este tránsito por las guerras en el marco de una dictadura y una revolución, luego también de esto que ella señala, bueno, el paso a la pacificación y los desafíos de lidiar con los legados y remanentes de las guerras y las violencias. Yo quisiera destacar dos asuntos, ¿no? El primero, que es una de mis fuentes de estudio, es un cuaderno, un diario, para ser más específico, un diario que Vidaluz Meneses llevó como miembro de, como integrante de una brigada cultural que fue a territorio de guerra durante los años ochenta. En sus notas de este diario, ella muestra su interés por conversar con mujeres que decidieron ir a la guerra en los años ochenta. Y digo que decidieron ir a la guerra porque en el caso de Nicaragua había una ley que establecía el servicio militar obligatorio para los hombres, pero también se dieron casos de mujeres que se alistaron, se alistaron en la guerra. Y ella decide interrogar, conversar con algunas de las mujeres que estaban en este frente de guerra y su principal propósito de interrogación fue la situación de estas mujeres con respecto a su maternidad. Y por supuesto que ella les preguntaba qué había pasado, cómo vivía en su maternidad en un espacio de guerra. Y creo que no puedo entrar en detalles por razones de tiempo, pero sí vale la pena mencionar que al cuestionar, al interpelar a estas mujeres sobre su maternidad, realmente estaba reflexionando sobre su propia maternidad y las consecuencias que las apuestas revolucionarias estaban teniendo sobre las mujeres. En ese momento, ella en 1983, me estoy refiriendo durante la guerra, ella no toma mayor detalle al respecto, pero ella guarda este diario y retoma este diario en el año 2006 y publica el diario en el año 2006. Y aquí quiero, esta es una oportunidad para resaltar la importancia de la escritura de memoria. La posibilidad de que ella se encontrara nuevamente con su propio diario de más de 20 años atrás le permite tomar conciencia de cómo ella subordinó su maternidad a las apuestas políticas, a las apuestas partidarias, a las apuestas por la revolución en este caso. Pero eso no se vuelve una crítica solamente frente a ella, es una crítica frente a cómo persistieron, cómo persistió el patriarcado, o cómo persistió la homosocialidad dentro de procesos que se suponía eran emancipadores. Ese es un punto que es muy esclarecedor en su estudio. Y el otro punto, quizás más ilustrativo de su nivel reflexivo sobre las transiciones entre violencia y paz, es que ella instala en el espacio público dos preguntas ya en los años 90, después de la derrota electoral del Frente Sandinista, e instala dos preguntas que me parecen de la mayor importancia. La primera es, ¿qué sentido tuvo el sacrificio? ¿Qué sentido tuvo, si valió la pena, sacrificar y dejar todo y luego perder? Y evidentemente en su respuesta, la dimensión afectiva de esa respuesta es muy fuerte, y ella lo deja plasmada en un poema en particular que se titula Muro de Lamentaciones, escrito justo después del cambio político en los años 90. Y la segunda pregunta es, ¿qué queda? ¿Qué queda después de todo lo pasado? Y pensando en lo productivo de esta pregunta, a ella preguntarse qué queda le permite encontrarse con quien era el enemigo durante la guerra. Porque se da cuenta que realmente la guerra no fue una guerra de un enemigo contra otro, sino una guerra entre hermanos. Y ella ahí, en esa reflexión, ella establece un principio de no repetición. Sin embargo, en mi investigación, yo trato de problematizar ese principio de no repetición, porque considero que es un principio moral, de no repetición moral, pero que ilustra que como sociedad no fuimos capaces de elaborar herramientas, ni políticas, ni jurídicas, ni pedagógicas, ni en ningún orden, para evitar que los conflictos políticos no se repitieran. Y cuenta de ello da que Nicaragua continúa siendo una de las, en este momento al menos, una de las principales crisis humanitarias a nivel continental. Doctor Juan Pablo, me parece que es entonces pertinente preguntarle lo siguiente, y tiene que ver mucho con lo que ya nos compartía, y también con algunas de las preguntas que usted mismo se plantea en su investigación, y que sumaría, tiene que ver con esto que nos señalaba. ¿Cómo es que las pacificaciones precarias o incompletas pueden propiciar el regreso de contextos de violencia? Entre otros factores, pueden propiciarlo por la incapacidad de generar herramientas que obstaculicen el retorno de las violencias. Eso es una manera de lograrlo. La incapacidad, repito, de construir estas herramientas socialmente, propicia que la no repetición sea un asunto moral, es decir, sometido a la voluntad o no de los actores políticos y sociales, que no se pueda consolidar un sistema de justicia, que evite que ello suceda, que no se puedan consolidar las instituciones políticos y democráticas. Y por otra parte, siempre la incapacidad también de resolver asuntos que nos llevaron a los contextos de violencia, como la inequidad, la desigualdad, son asuntos que siempre están tocando la puerta, no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica en general, y que siempre nos hacen estar al borde del abismo. Doctor, también haciendo referencia a sus apuestas de investigación, le preguntaría yo, frente a la desafiante idea de activar el pasado para alumbrar las posibilidades de un cambio para el futuro, que también ya se señalaba al principio, ¿qué o cuáles de estas memorias construidas a través de la literatura de Meneses podría construir hoy una apuesta de transformación y o de reflexión de esta crisis que ya nombra usted humanitaria, por supuesto política, de derechos humanos en Nicaragua? Yo pensaría que en Meneses podemos encontrar dos luces sumamente capitales al respecto. La primera, la idea de que la búsqueda de paz no significa o no se limita al imperativo de cese al fuego o cese de las hostilidades o de la violencia, es decir, es fundamental una paz con equidad, que era una de las ideas de Meneses. De lo contrario, la paz significaría la continuidad de la guerra por otros medios. Y otro asunto que podemos encontrar en el caso de Meneses puede tener que ver justamente con el carácter afectivo de lo político. Es decir, la posibilidad de encontrarse, de abrazar a quien en algún momento constituye mi enemigo o mi adversario. Pero un abrazo sustantivo, no un abrazo instrumental. Yo creo que esos son dos elementos que podemos tomar de sus reflexiones y que nos pueden servir para el presente y para imaginar futuros distintos. Doctor, acercándonos al cierre de este espacio de conversación, quisiera invitarle a que utilizar estas cámaras, estos micrófonos, para que quienes están viendo esta entrevista, pues puedan consultar sus trabajos. Este de manera particular, por supuesto, generado en el marco del Laboratorio Visiones de Paz, pero también otros donde usted exponga sus investigaciones, sus ideas, sus apuestas sobre estos temas. Adelante. El laboratorio en sí tiene un repositorio de algunos de los trabajos que se han hecho en el marco del laboratorio. En la página web de la universidad, y particularmente en la biblioteca, también existe un repositorio institucional donde se pueden encontrar los trabajos que hemos realizado. Eso por el momento. Y finalmente, doctor, por favor, díganos desde su experiencia precisamente en el Laboratorio Visiones de Paz del Calas, ¿qué es la paz para usted? Uno de los principales aprendizajes que he tenido en el laboratorio tiene que ver justamente con la conceptualización de Paz, ¿no? Y al respecto, creo que para conceptualizar Paz, lo primero que hemos visto en el laboratorio es la importancia de posicionarnos. un posicionarnos históricamente y culturalmente. Un psicólogo social salvadoreño, que trabajó muchos años en El Salvador, Ignacio Martín Baró, utilizaba una frase que puede ilustrar esto. Él hablaba de la necesidad de situar y fechar el conocimiento psicosocial. Y él aludía, por supuesto, la importancia de que la psicología social siempre se pensara socio-históricamente. Él hablaba, como digo, de situar y fechar el conocimiento psicosocial. Yo creo que eso habla, ilustra la tarea que hemos hecho en el laboratorio. Creo que el concepto de paz es un concepto que debe de ser situado y fechado. Y en ese sentido, en América Latina hablamos, en el laboratorio hemos hablado de que, por supuesto, pensar la paz significa atender los múltiples conflictos armados y no armados que hemos tenido en la región. Y, por supuesto, estudiar los procesos que llevaron o que derivaron en la solución de dichos conflictos, en la salida a estos conflictos, y estudiar en particular cómo se produjeron las transiciones a la paz. ¿Qué calidad política, democrática, hubo o no hubo en estas transiciones? Y al interrogar esa calidad política y democrática, podemos comprender, podemos tener mejores herramientas para comprender por qué ha regresado la violencia y las violencias a nuestros países. Este es un punto, pero este es un punto que necesita o amerita continuarse con otro, que es que estudiar la paz tiene que ver no solo con salir de los contextos de guerras y de conflictos armados, sino, sobre todo, con la posibilidad de construir, de configurar horizontes de convivencia sostenida en la región. Y en esa tarea, en este desafío de garantizar, construir la sostenibilidad de la vida, de la vida común, hay una tarea importantísima que es encargarse del pasado, hacer un giro hacia el pasado y reconocerse en esos pasados. Pero este giro hacia el pasado tiene sentido en la medida en que está pensado para imaginar y elaborar futuros que no repitan esos pasados. Y en esos futuros que no repiten el pasado hay dos componentes que son fundamentales. Uno es el de la justicia y otro es el de la equidad. Y para terminar, hay un componente al que invita el laboratorio que me parece sustancial. Y es que el componente de la paz por mucho tiempo estuvo pensado no solo en el marco de los estudios del cese al fuego y la pacificación y la paz negativa, sino que también estuvo pensado en clave societal humana. Y los estudios de la paz se pueden estar inclinando, se deben estar inclinando a un horizonte más holístico del ser humano con convivencia con otros seres vivos. La pandemia da un buen ejemplo de qué significa esto. Porque esos son los principales elementos que hemos considerado en torno a la paz o que yo destacaría en torno al marco del laboratorio. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. El doctor Juan Pablo Gómez forma parte de las y los investigadores que integran este laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del Calas. Agradecemos mucho este espacio, agradecemos mucho su participación. Yo también estoy muy agradecido con ustedes. Gracias. 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 Gracias.